Lo más lindo es ser que se seleccionaban algo, puede ser un ejemplo para los más chicos, o saber que uno hizo las cosas bien a lo largo del tiempo, para que lo hayan visto, y vean el trabajo que uno hizo, y lo tengan en cuenta. Mantener un trabajo durante algunos años, continuo, en mi club, con mis entrenadores, que muchos me han dejado algo, sin duda, porque gracias a ellos hoy estoy acá. Y creo que básicamente es sentirte de una forma al comienzo y de otra forma al final. O sea, sentir objetivamente en qué mejoraste, en qué te sentís distinto al comienzo. Si vos te comprometés con las premisas de la concentración, con los puntos en los que los entrenadores se concentran y quieren hacer énfasis, yo creo que el fin de la concentración es una diferencia notable, es un antes y un después. Cuando bajo al gimnasio ya sabían todo, 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 del más chico al más grande. Era una sensación enorme de felicidad, fue abrir la puerta, que todos aplaudan, arrasar, fue hermoso. En mi casa fue directamente recibir el mensaje, mandar el mensaje a mi viejo, y mi viejo, de todo a mi viejo. Mi viejo encima no iba a expresarse y estaba muy contento, muy feliz, me dijo de todo. Después, justo ese día me había golpeado en el entrenamiento toda la noche, llamo a mi viejo que me venga a buscar, ¿viste? Me vieron a buscar y antes de que arranque el auto, me llamaron para la concentración. Y me dejaron, podía manejar de la felicidad, se le robó a llorar, marazón, te lo merecés, y un montón de cosas.